Llueve en Soledad, siendo exactamente 12 y 25 de la mañana, llueve en el municipio de Soledad, la tierra de la Butifarra. Así se viene la lluvia señores, torrencial aguacero en el municipio de Soledad. El municipio de Soledad. Después de varios días, semanas sin lluvia, hoy sí cayó un aguacero de proporciones, con trenos, vientos fuertes. Estamos exactamente en la plaza del municipio de Soledad, reportando este aguacero que está fuerte, fuerte. Gracias. 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 Gracias.